¡Me he matado! ¡Me he matado a Doom! ¡Me he matado a Doom! En mi concentración digo miedo, este dominio Doom me va a dar pesadillas ¡El dominio Doom me va a dar pesadillas! ¡Hola, hola, hola! Yo soy Degas y es la primera vez que haces uno de mis vídeos No olvides suscribirte, que es gratis Y darle... A esta campanita Para no perderte ni un vídeo y ni un directo, que últimamente hago muchos directos Y dejad un like para que ganemos el reto Eso también Y bueno chicos, hasta el vídeo de hoy Voy a intentar superar mi miedo al dominio Doom Como sabéis hay una nueva zona en el mapa Que está en el antiguo parque placentero Que ahora ha cambiado su nombre Y se llama dominio Doom Ahí está la casa del señor Doom El señor muerte, porque Doom es muerte en inglés Eso ya da un poco de miedo Y lo que tendremos que hacer es caer ahí Solo podremos coger luz de dominio Doom E intentar ganar la partida Va a ser muy complicado Porque ahí cae todo el mundo Pero para eso hemos traído a Starlord Hola chicos que tal, vengo a ayudar a Tequendo en esta misión Soy un guardián de la galaxia Y también nos acompañará Groot Yo soy Groot Pero antes de empezar, un saludo para Candela Que es una super fan del equipo Tequendo Es una crack Y mirad aquí nos ha enviado una foto con los libros Aquí está el libro de Laia y el del equipo Tequendo Link en la descripción Y además la foto aquí apoyando con el código Tequendo en la tienda Como veis esta compra apoya a Tequendo Se ha pillado los aplastadores de Hulk Que molan mucho Así que muchísimas gracias Candela Un besito desde aquí Eres una crack Si tú también quieres que Tequendo te salude en un vídeo Solo tienes que ir a la tienda de objetos Apoya a un creador Poner Tequendo Aceptar Y enviar una captura al mail Que aparece en pantalla Así de fácil Oh yeah Equipo Tequendo Podemos hacerlo Y ahora sí que sí Que pierde el reto Tequendo va a ser muy complicado Ya lo sé ya Y además en este canal A veces ganamos A veces no ganamos Nunca se sabe Las partidas son un misterio Pero lo importante es que nos divertiremos Vosotros viéndome sufrir Vale chicos Pues ya estamos aquí Dominio Doom Ay 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 Tengo miedo papá Pero somos los guardianes de la galaxia Así que tenemos que conseguirlo Acabar con el mal De este mapa Solo podremos lootear Esta zona de todo el mapa Volar mochuelos Y ganar la partida Dios mío Geri que cae todo el lobby Geri Esto va a estar muy complicado Cae a alguien eh Geri cae a alguien antes que tú Cae a alguien en una bola En un meteorito ¿Puedes caer? No cae a alguien A esta No a esta Uy mamá Yo voy a llegar aquí Voy a coger una pistolita Y con esto ya voy a tener suficiente loot Porque papá Ha caído muchísima peña Vale nos juntamos Nos juntamos Geri hay que juntarse Hay alguien aquí Hay alguien aquí Hay alguien aquí No hay nadie No hay nadie Vale Escopeta y el típer tengo Que bueno Bueno yo voy con una pistolita No pasa nada Me pongo un poco de curaciones Con unos coquitos Que somos de otro planeta Pero comemos fruta chicos Muy importante Fruta y verdura Hay algo para mi ahí Oh papá No No hay nada No hay nada Has abierto Pero tío si no has abierto esto Ah que no se puede abrir Ah que no se puede abrir Que hay que ser un secuaz ¿Dónde nos convertimos en secuaces? Ahí Vale vale Geri Geri juntos juntos Geri Pero Geri está completamente chiflado Geri ¿Dónde estás? Espérame Pequeña limaña Grud Tu 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 Tenemos que ir juntos eh Si no estamos en problemas Vale veo aquí algo Veo aquí algo Hay que juntarse Hay que juntarse Geri Geri hay que juntarse Estoy lleno Estoy lleno Vale voy a pillar este fusil Madre mía Vale vale Me puedo transformar aquí Me transformo Si 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 Te he dicho Te he dicho No hay nadie Vale vale Me transformo Me transformo Hay una persona Hay una persona Hay una persona Había desprevenido Te puedo revivir Te puedo revivir Te puedo revivir Si Vale Tengo más más No tengo más más Va a venir Va a venir Va a venir Cuidado Vale Está ahí He matado He matado uno He matado uno Pero no me quedan más Para matar al otro No me quedan más No No me quedaban más Para volar el mocho Al otro Y se ha quedado a 30 de vida Como veis chicos Este reto no va a ser Nada Pero que nada Fácil Vale chicos Segundo intento Vamos a tope A lo loco Es ese círculo De fuerza Que hay por aquí alrededor En Fornite Cada vez pasan cosas más raras Mirad este arco iris aquí No entiendo nada A saber lo que pasa Tengo hype Por ver que pasa Esta temporada Me está encantando Hay un montón de cosas locas Bueno Lo que decía Vamos al juego Vamos a intentar caer en esta casa A ver si hay suerte Con la nave del hiperespacio Vale Cae todo el lobby Como antes Como veis cae literalmente todo el mundo Yo me meto por aquí Esto no hace nada ¿no? No, no hace nada ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A esta casa Que hay un tío primero Vale, vale Que hay un tío por ahí Con un carrito Un tío con un carrito Vale, vale Yo tengo arma Vale, vale Yo no, yo no Ah, no No tengo arma No tengo arma Y hay un tío que ya está por aquí Nada, me tengo que ir a otro lado Me tengo que ir a otro lado ¿Hay un cofre aquí? ¿Es el bot el que está por aquí? ¿Qué dices? Tengo arma, tengo arma Tengo escopeta Tengo escopeta No, no Me matarán, me matarán Estoy escaneando Y me han matado escaneando No, ¿de dónde? ¿De dónde? Puso por aquí Puso por detrás Por ahí Métete, métete, métete Cuidado, cuidado Está ahí A ver Vale, lo he matado Uy, no Viene otro, viene otro Viene otro, métete por aquí Viene otro, viene otro Espérate, no, no puedo Ah, vale Pensaba que eras tú este Vale, no eras tú No eras tú Vale, me voy a curar Estamos bailando Estamos bailando los dos No me lo puedo creer Estamos bailando los dos Estamos los dos bailando Vale, vale Tienes aquí esta pared tuya Esta pared es tuya Momento, momento Está aquí el tío Y esta pared es tuya Cuidado, cuidado Espérate, espérate Me tengo que curar Me tengo que curar ¿Dónde estás? Sí, abajo, abajo Aquí, aquí, aquí No No ¿Buena? Vamos Le he matado Le he volado mucho Vale, no viene nadie No, no viene nadie ¡Ay, papá, qué chungo! Vaya, inicio más loco Ha muerto un tío aquí Igual vienen a por él Igual vienen a por él Tío, dominio Doom es chunguísimo Es una zona en el mapa Que cae un montón de gente Está el señor Doom ahí en su casa Que ahora iremos a investigar Y pasan cosas súper locas Yo voy al dominio, voy a la casa Vamos juntos Pero avísame Pequeño Grut, avísame Vamos por detrás Me lo tomo, me lo tomo Vale, vale No, no, no Estoy peleando, eh No, 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 espérate Me estoy tomando un botiquín Gueri, gueri, cuidado Tápate, tápate Aguanta, aguanta Oh, Dios mío, equipo Vaya partida Cuidado, cuidado Vaya inicio más loco No, no, no Está bailando, está bailando Muerto, muerto, muerto Lo he puesto a bailar Vale, no me queda, no me queda No, no, no ¿Quién nos ha matado? El propio Doom Esto va a ser ultra complicado Ahí vamos Ya sabéis lo que dicen A la tercera Va la vencida Vale, esta vez, Gary Yo creo que vamos a caer aquí Directamente en la casa de Doom Que es esta, la oscura La negra A tope, concentración Caemos arriba en las bóvedas Pillamos cofres Volamos el mocho a Doom Pillamos sus poderes Y ganamos la partida Es fácil decirlo Pero difícil hacerlo A ver si caigo arriba Perfecto ¿Hay cofre aquí o qué? ¿Aquí arriba hay cofre? Eh... No lo sé Sí, sí que hay, sí que hay Hay cofre, hay cofre Tenemos un mismo cofre Por favor, unas copetas, copetas Copetas, copetas, copetas Copetas, copetas, copetas No, una pistola pinche Vale, voy a ver ¿Qué tenemos por aquí? Me han dado un revólver, tío Un pinche revólver ¡Ah! ¿Aquí hay malos o algo? ¿Me pueden disparar o algo? ¿O qué pasa? Vale, aquí hay Lul, esto es la habitación de Doom, ¿eh? Tienen aquí el... ¿Cómo se llama esto? El baúl de Doom ¿Va a venir gente a por mí ahora? ¿O qué pasa? Porque está sonando aquí la alarma No sé, pero ven aquí Porque aquí hay... ¡Oh! Un tío, un tío, un tío Un tío, un tío Le he volado al mocho Espérate, espérate Le cojo, le cojo Le cojo, ojito, ojito Le cojo y abro, ¿eh? Le cojo y abro la caja ¡Ojo! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos a ver qué tiene el señor Doom ¿Qué? ¿Qué? El Doom, el Doom, el Doom Lo tengo todo, ¿eh? Lo tengo todo, papi Lo tengo todo Está pegando, dale Y tiene una escopeta, creo este tío Tiene una escopeta Vale, tengo una escopeta Tengo una escopeta Un momento, un momento Hay que curarte No, no, no ¿Qué está pasando? No, no, cuidado, cuidado, cuidado No, no, Doom No, está uno de vida el Doom Me curo, ¿te ha matado? No, 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 no Me estoy curando, me estoy curando Pero está uno de vida Espera, espera, voy, voy, voy Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí ¡Me he matado! ¡He matado! ¡He matado! Vale, vale, un momento Lo rematamos, lo rematamos ¡Madre mía! ¡Tenemos los poderes! Vale, te reíbo, te reíbo ¡Tenemos! Me los pongo, eh, Gary Me pongo los poderes Te doy a ti el cañón de vendas ¡Ah, ah! Y que tenemos la tarjeta Gary, Gary Tengo la tarjeta de Doom Tengo la tarjeta de Doom ¿La puedes pillar tú que no me cabe? Vale, vale, pues ¿Dónde está la tarjeta? Guíame, Gary ¡Madre mía! ¡Qué locura, chicos! ¡Qué locura! Tiene parte subterránea esto Yo ni lo sabía, eh No había caído aquí nunca, creo ¡Mamma mía! Buenísimo este sitio, eh Me encanta, Gary Me encanta Vale, la cámara es aquí Vale, vale, cierro esto Para que no venga nadie ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Vale, vale, que no viene nadie ¡Vamos! ¡Estamos en la cámara de Doom! ¡Qué bueno! ¡La super cámara! ¡Madre mía, papá! Lo que encontramos aquí ¡Flipante! ¡Mamma mía! Hay de todo Mira, está lleno de fotos El señor Doom, eh Es un loco el Doom Bueno, bueno, bueno Bueno, escopeta de oro Bueno, bueno, bueno Qué bonito, qué bonito Que viniste ¡Hay gente, hay gente, hay gente! Gary, Gary, Gary Nos tenemos que ir ¡Hay gente, hay gente, hay gente! Me voy, me voy Me he ido, me he ido, me he ido A ver si me siguen A ver si me siguen ¡Emboscada, no! ¡Emboscada, emboscada! Vienen, vienen, vienen No sé Si vienen le reviento, eh Le reviento con la bola esta de Dragon Ball No vienen No puedo soltarlo, eh No puedo soltarlo No me dejaba cambiar de arma, eh No me dejaba Vale, van en helicóptero, eh Van en helicóptero A ver, a ver Vienen hacia aquí, creo, eh Vienen, vienen, vienen Van en helicóptero Vienen, vienen He subido arriba He subido arriba, subele Vale, voy, voy, me voy Me piro, me piro, me piro Están viniendo Vienen a por nosotros Esos tíos no tienen miedo Escúchame, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos al bus Al batter, al batter Me he vuelto a meter en el batter Gery, me he vuelto a meter en el batter ¿Cómo que te quemas? Gery, que estoy en el batter Gery, que me he ido a hacer pis Necesito que vengas por el batter Corre, corre, corre No, no puedo, no puedo Voy por encima, voy por encima del batter Gery, Gery, Gery No me la líes, Gery, eh ¡Yo me he metido al batter! ¡Dios! Vale, he lanzado la Genkidama Le he lanzado lo de Dragon Ball Les he reventado Gery Vale, reviento, reviento Lanzo la bola, lanzo la bola Lanza, lanza, lanza Vale, he lanzado, le he lanzado, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está la peña? ¿Esta peña dónde está? Muerto, 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 muerto Estoy en el high, estoy en el high Gery, que viene a la zona, Gery Que viene a la zona, eh Gery, ojito, que viene a la zona Tengo cañón ¿Te lo has cargado? Perfecto, qué bueno, qué bueno, qué bueno, chicos Somos los reyes de dominio Uy, que viene a la zona Que viene a la zona Ya no podemos lootear nada más Fuera de este sitio Gery lleva cañón de vendas Así que estupendo, Gery El loot de toda la partida ya lo tenemos, eh Hemos exterminado el mal de esta zona Y ahora vamos a ganar la partida, chicos A tope, wuu Vale, chicos, estamos aquí picando materiales Y vamos hacia la zona que se cierra en la otra punta Creo que me acaban de disparar, eh Ojito, me acaban de disparar Están subiendo, están subiendo Están yendo a la altura Los tíos están yendo a la altura Están motivando Tengo que tirar Ahora le tiro la Genkidama otra vez, eh Ahora le tiro el superpoder Le voy a presionar, le voy a presionar Le tiro el superpoder, eh Le tiro el superpoder Estás preparado Y superpoder, va ¡Ah! ¡Que he fallado, tío! ¡Que he fallado! Y me he pasado, me he pasado Tengo demasiada fuerza Tengo demasiado poder Vale, me dispara uno de abajo A la zona, a la zona Que hay que irse a la zona, tío Que no contaba yo con la zona Ah, bueno, ah, bueno Que hay que ir a la zona Cuidado, cuidado Cuidado no nos den, cuidado no nos den, eh Cuidado con la zona Hay que ir a la zona, hay que ir a la zona No tengo muchos más, eh Ah, que está aquí Ah, bueno, que está aquí Es Cracket, Cracket, Cracket ese Muerto, muerto, muerto Le he matao Vale, eso es su compa, eh Vale, lootea, lootea No podemos coger nada Recuerda Ah, ahí, ahí, ahí Hay sandías, ahí sandías Espera Eso es su compa, eso es su compa ¿Dónde, dónde? Cracket Voy, voy, voy Le he matao, le he matao Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, ¿te llevo a zona o qué hago? Te llevo a zona, que está ahí al lado Te llevo a la zona Vale, te llevo a la zona, te llevo a la zona No te mueras, no te mueras, Groot, Groot ¡No te me mueras, Groot! ¡Groot! ¡Groot, no, Groot, no, Groot! Vale, 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 looteamos Métete aquí, métete aquí Uy, qué bueno, qué bueno, qué bueno, Groot ¿Eh? ¡Groot, Groot, Groot! Aquí, 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 aquí Vale, vale, te revivo Ven, ven, ven Te revivo ¡Ay, mamá! ¡Qué tensión! Que nos hemos quedado en la zona embutidos ¡He fallado el tiro de la Genkidama! ¡Increíbles acontecimientos! Pero menos mal que hemos salido con vida ¡Ay, que quedamos 10! ¡Que quedamos 10, Gary! Este challenge hay que conseguirlo aquí y ahora Cuidado, cuidado, eh Nos disparan, eh Nos disparan del lado ¡Ojo, ojo, cuidado! Claro, porque tenemos el poder de Doom Y todo el mundo quiere el poder de Doom Entonces todo el mundo viene a por nosotros ¡Geri, Gary! ¿Llegas, llegas? Aquí hay un drope Vamos al drop, vamos al drop Yo voy picando Necesito materiales Urgentemente Vale Hay un sniper y es un tanto bueno ese sniper ¡Mira, tienes lo de Groot! ¿Tienes robado lo de Groot? ¡Oh, te lo han robado! Lo tienes que haber pillado tú, eh Vale ¡Splash, splash! Ven, sube, sube, sube ¡Splash! ¡Sube, sube, sube! Lo tiro, lo tiro Vale ¡Bum! ¡Pim! ¡Pam! ¡Eh! 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 ¿Eso va para nosotros? ¡Russian! ¡Russian! ¡No, no, no! ¡Gery, no tengo más! No puedo hacer nada ¡Gery, no puedo hacer nada porque no tengo más! ¡Gery, no tengo más! ¡No me has dado más! ¡Gery, es que no tengo más, tío! ¡No te creo, tío! ¡No te creo! ¡No, no, no! ¡No te creo! ¡Vale! ¡Un tirito! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! Vale, no pasa nada, chicos Me ha dado mucha rabia Porque ha sido por quedarme sin materiales Si no, literalmente Hubiera salido, construido No me hubiera caído Hubiera puesto paredes Y les hubiera volado al mocho Porque le he dejado nada de vida Me he cargado uno Olvida Y luego el otro ¡Ah! Pero bueno, no pasa nada Eso es el pasado Ahora nos concentramos Y a la cuarta va la vencida ¡Gery, hay gente que va arriba! Alguien va arriba Alguien va arriba ya, eh Alguien va arriba Alguien está picando Alguien acaba de picar He caído con él ¡Ah, no, no he caído con él! No puedo creer No puedo creer Nada, me tengo que ir ¡Ah, hay un cofre legendario aquí! ¡Hay un cofre legendario aquí! Hay una escopeta Hay una escopeta Un momento, un momento No me lo puedo creer Estoy bajando, estoy bajando Estoy bajando Tengo, tengo, tengo Tengo un montón de cosas buenas Solo tengo un cuchillo Madre mía, madre mía Estoy tenso, estoy muy tenso Me curo, me curo Me tomo esto de acelerarme Me tomo la poción ¡Ay, papá! Corre, corre, tómate la poción ¡Rápido, la poción! ¡Rápido! Gaby, concentración Tengo miedo Este dominio Doom Me va a dar pesadillas ¡El dominio Doom Me va a dar pesadillas! Vale, uno casi muerto Uno casi muerto ¿Estoy muerto? Vale, bueno ¡Muerto, muerto, 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 muerto! Cuidado no venga nadie más Cuidado no venga alguien más Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Gaby, Gaby Cuidado, cuidado de arriba Vale, esto no es mío, esto no es mío ¡Oh! ¡Libular, mucho hilo! Dios, es mucho mejor Esta escopeta Esta escopeta Que la de antes, ¿eh? Porque antes, habéis visto En la partida de antes Le he metido 30 escopetazos a uno Y no lo he matado Y ahora de un toque ya los mato Hay que conseguir los poderes de Doom otra vez, tío Hay que conseguir los poderes de Doom Estoy en el high, ¿eh? Vale, vale Vale, voy Hay un cofre aquí Lo pillo Vale, vale, vale Ya está Estoy yendo, ¿eh? ¿Quién o no? No sé dónde está Está por aquí No me lo puedo creer Me he equivocado de tecla Y me he cambiado de escopeta Vamos Gaby, tú puedes Gaby, tú puedes Gaby, tú puedes Confío en ti No, no, no Gaby, Gaby, puedes Gaby, confiamos Gaby, confiamos Solo te quedas y me puedes revivir Gaby, eres un fiera Eres un tijón Gaby, tú puedes hacerlo Lo he matado Lo he matado Vale, vale ¡Qué buena, Gaby! ¡Qué buena! Dios, es que me he equivocado Oh, una spaz de oro Vale, podemos lutearlo todo Porque está en dominio Doom Y a mi tarjeta Cúrate Bueno, bueno Tienes que revivirme, Gaby Madre mía, madre mía Qué partida Qué tensión, amigos Vale, ahora mucho cuidado Y mucho sigilo Para revivirme, ¿eh? Chicos, like para que Gaby me reviva Dejad un like ahora mismo en el vídeo Suscribiros si no lo estáis Código te quedó en la tienda Para que ganemos esta partida ¡Aaah! Vale, chicos Se ha recuperado todo mi loot Gaby, ¿dónde está el señor Doom? Porque nadie se habrá ido con los poderes Necesitamos los poderes ¿Qué hacemos? Te explico, ahí lo tengo delante de mí ¿Qué? ¿Está ahí el doctor Doom? ¿Está ahí? Está aquí Está aquí ¡Qué bueno! Eh, me transformo también Para hacer una emboscada al señor Doom Como es debido Como quieras Sí, sí, me transformo Me transformo y le volamos el mocho Y te dejo con la spas Y yo me pillo los poderes otra vez ¡Ay, papá! Vale, me transformo en disfraz ¡Uh, qué guapo, eh! Vale, ¿dónde está el Doom? ¿Dónde está el Doom? Ya estoy tenso Porque estoy por aquí caminando Como si nada, pero... ¿Dónde está Doom? ¿Dónde está? Ah, está aquí, está aquí Vale Dios, tiene los superpoderes Dios, pero ¿cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene? Madre mía El tío tenía una vida Súper infinita, eh Madre mía Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Grande, grande Otro, otro Vale, eh... Tengo cero balas ¿Me das balas? No tengo nada de balas, Gary Ah, sí No tengo balas, tío La mitad, la mitad, la mitad La tormenta ¿Qué? Corre, Gary, corre, 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 corre Abre, 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 abre Dios, vale, vale ¿Hay helicóptero? Nos podemos ir en helicóptero, eh Nos podemos ir en helicóptero ¿Por qué va tan lenta la cámara? ¿Por qué va tan lenta la cámara? Vale, una Scar Perfecto ¿Esto qué es? ¡Ah! Que la zona se ha parado ahí, tío Que yo estaba estresado La zona se ha parado ahí Y no pasa nada Pues ya estamos, chicos Ya tenemos todo el loot Venga, esta ya no se nos resiste, Gary Esta ya no se nos resiste Están los bots de Stark aún Uh, les disparamos Espérate, espérate Los vamos a... No los mates, no los mates Los convertimos Que se hagan secuaces ¡Mira esto! ¡Lo de Silver Surfer está aquí! ¡Está aquí! Vale, voy a dejar Voy a dejar el fusil Y voy a coger esto, tío Voy a ir sin fusil Eso no es un arma Así que lo puedo coger Y voy a ir con eso Estoy muy loco, ya lo sé Ya sé que estoy muy loco Mi fusil va a ser el poder Porque con esto, mirad Puedes... Puedes rotar súper bien Mola muchísimo Igual lo que he hecho Es un poco locura Para el final de la partida Pero creo que va a ser más divertido ¡Guau! Yo quiero coger esta spa Esta corredera Pero no puedo Prefiero más la corredera azul Que la que llevo de oro, eh La que llevo no me gusta nada, tío No quita nada de vida Pero bueno Es lo que nos ha tocado Gary, Gary Tú tienes también lo de volar, ¿no? Ven conmigo volando ¿Gary? ¿Hola? No me digas que se te ha roto la play O se te ha apagado algo, Gary No me lo puedo creer Gary ha desaparecido, chicos Estamos solos Estamos solos No me lo puedo creer ¡Ay, papá! Por favor, Gary, vuelve ¿Qué está pasando? Me está llamando ¿Qué ha pasado? No me lo puedo creer O sea, que me has dejado solo Vale, pues, chicos Voy a por tu spa, tío Deseame suerte ¡Madre mía, chicos! Estamos solos No me lo puedo creer Pues tengo que cogerlo de Gary ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Que viene la zona Que viene la zona Tengo que cogerlo de Gary, eh ¿Dónde estaba exactamente? ¿Dónde estaba Gary? Que viene la zona No, que quiero la spa Quiero la spa, por favor Quiero la spa Necesito la spa Sin la spa No voy a hacer nada No me lo puedo creer No me lo puedo creer Necesito la spa Necesito la spa, eh Necesitamos la spa La voy a pillar, chicos La voy a pillar Y voy a dejarlo de la Genkidama, creo Voy a dejarlo de la Genkidama Y cojo algo Y cojo otra cosa ¿Dónde está la spa? No está No está ¿Dónde está Gary? Es que no sé ni dónde está Gary Vale, cojo el cañón Me curo ¡Bum! ¡Bum! ¿Dónde está el spa? ¿Dónde está su loot? ¡Que no está! ¡Que no está su loot! ¡Que su loot no ha aparecido! No me lo puedo creer Me está trolleando el juego, ¿verdad? El juego me está trolleando El juego me está trolleando Vale, pues nada ¿Dónde está mi escopeta de antes? ¿Dónde está mi escopeta de antes? ¿Dónde he dejado la escopeta? Ahora no sé dónde he dejado la escopeta de antes Voy a morir Voy a morir ahora por la zona Voy a morir ahora por la zona No me lo puedo creer ¿Habéis visto lo que ha pasado? Esto es una serie de catastróficas de citas No me lo puedo creer, tío Esto es increíble Y no he podido cogerle ni sus mats Ni nada O sea, su loot ha desaparecido ¿Lo habéis visto? ¡Ay! ¿Por qué me pasa esto? ¡Madre mía! ¡Qué mala suerte! O sea, chicos Os comento Estamos en una situación crítica Muy, muy crítica No tenemos curaciones No tenemos fusil No tenemos la spas No tenemos compañero ¡Gruta muerto en la tormenta! Literalmente Ha habido una tormenta Y se le ha desconectado la play No tenemos casi materiales Es que no tengo ni siquiera fusil de asalto O sea, voy solo con escupita Y además no es ni la buena Esto está muy difícil Esto va a estar muy difícil Ah, quedan dos Vale, queda un dúo Estamos solos contra un dúo No os digo más Estamos solos contra un dúo Sí que son del mismo equipo Sí que son del mismo equipo No tengo nada de lejos No tengo nada de lejos Tengo que matarles de cerca Ah, estoy muerto Estoy muerto, chicos Estoy muerto Lo siento mucho, equipo tequiendo Podemos hacerlo Gracias a todos por el apoyo Estos años Pero estamos muertos No hay nada que hacer Oh, vámonos Vámonos de aquí Vámonos, silversurfer ¡Vuela, amigo! Vale, por favor Que no me disparen de lejos Vale Dios mío Pero es que me va a dar un ataque ¡Ah! Moriré Luchando ¡Ah! Hemos tenido muy mala suerte Con lo de Geri, chicos Dejad un like Si llegamos a 5000 likes Lo volvemos a intentar Y si lo dejáis en los comentarios Haré lo mismo Pero solo Looteando en la casa Del Doctor Doom Confío en vosotros Equipotequendo ¡Ah! 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 ¡Ah!